La Biblia Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando y soco Y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Hasta cuándo, hasta cuándo Y nosotros son los días y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Solo tú Otra Otra ¡Lleva! ¡Aquí! ¡Lleva! 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 ¡Lleva!